¿Qué es un niño prematuro? Un niño prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. Dentro de la prematuridad es evidente que existen una serie de condicionantes en relación a su grado de inmadurez. Es decir, no es lo mismo un niño que nace con 23 semanas que un niño que nace con 36 semanas. Cuanto más inmaduro son niños que pueden tener problemas neurológicos tanto isquémicos, hemorrágicos, tienen mayor patología pulmonar, tienen mayor problema intestinal, son niños que necesitan soportes hemodinámicos para mantener su tensión arterial y su perfusión. En las unidades de cuidados intensivos neonatales el hecho fundamental es el que niños que son muy maduros estén en aquellas unidades adecuadas para darles un tratamiento tanto médico, de enfermería o de otras especialidades para que esos niños salgan adelante sin secuelas. El diseño de las nuevas unidades y por eso digo que este hospital es pionero pues son el mantener a los niños en habitaciones individuales con el máximo confort, tanto para ellos, con una serie de cuidados que llamamos centrados en el desarrollo, en el cual el niño esté protegido de ruidos, de luz intensa, con el cual se realizan protocolos de mínima manipulación. Bien, pues eso tiene mucho que ver con que los padres estén próximos a su hijo, que sea una unidad abierta, que los padres incluso puedan participar en el tratamiento según su formación que nosotros mismos le damos y su grado de implicación para que ese niño y los padres se sientan realmente protagonistas del propio cuidado de su hijo. En el nuevo Hospital Materno Infantil contamos con todas estas medidas arquitectónicas, físicas y con todo el personal, tanto de médicos como de enfermería, implicados en la atención humanizada de estos recién nacidos. En nuestra unidad, pues los niños evidentemente tienen monitorización central, están controlados por vídeo también. Está claro que nosotros animamos a que los padres el mayor tiempo que ellos puedan estar estén con los niños. ¿Por qué? Porque hemos visto claramente cómo el neurodesarrollo evoluciona favorablemente cuando los padres están en contacto piel con piel, con los padres o con la madre. La lactancia materna tiene un aspecto que es muy relevante en el prematuro. ¿Por qué? Porque la leche materna protege de alguna serie de enfermedades, entre ellas una de las que son importantes en la relación de ácido prematuro, que es la enterocolitis necrotizante. Nuestra UCI tiene 20 puestos de neonatos y, claro, y dependiendo de las características del paciente, pues tiene una serie de habitaciones, más o menos grande, e incluso habitaciones que a veces son necesarias, como con flujo laminar, con presión positiva y negativa, para mantener a ese niño, si tiene una infección y tiene que permanecer aislado en la unidad, el que esté allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!